Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hola, ¿y dónde? Bueno, este es nuestro primer video de YouTube. Va a ser de preguntas y respuestas. Para que nos conozcan más. Así nos conocen mejor. Le dijimos a la gente de TikTok. Nos hagan preguntas, así nos conocemos para el primer video. Claro, así que la vamos a responder. Bueno gente, la primera pregunta es de Thiago Not.10 Y dice, ¿alguna vez tuvieron una pelea muy fuerte pero que casi terminan? Y sí, tuvimos demasiadas peleas. Es porque nosotros estábamos a la distancia. Y bueno, tuvimos demasiadas peleas y casi terminan. Pero por suerte no terminamos. Bueno, Brisa Colón 1 puso, ¿cómo se conocieron? No nos conocimos en mi casa porque en mi casa mi mamá hacía una escuela que se llamaba fines para adultos. Y como él era mayor iba con su hermana. Y ahí lo conocí porque después sí son mis hermanos y nosotros íbamos adelante. Bueno, desde ahí nos conocimos. Claro. Ayu585 dice, ¿les gustaría tener un hijo más adelante? Sí, pero mucho más adelante quisiéramos tener. Yo quisiera tener dos hijos. ¿Y cómo crees que se llaman? Uno. Yo, Británica. Y yo soy un varón, Dayamut. Bueno. Ayu585 la misma preguntó, ¿quién es más tóxico? Y eso, o sea, acá vienen muchas preguntas. Porque también nos preguntaron atrás de los videos, ¿quién es más celoso, más tóxico y todo eso? Y responde tú, ¿por qué? O sea, yo soy el tóxico en los videos. Pero responde tú. Una vida real soy yo. Pero no tanto. O sea, nada, no es tanto. O sea, es ella, yo. Es ella, digamos. Pero no está. Los videos son, en realidad, cosas que yo le digo a él a veces. Claro, algunos videos son bastantes. O sea, antes. En el sofá. Antes de que venimos a vivir juntos. Antes sí éramos muy celosos. Pero muy, muy, muy tóxicos. Mi ven es muy alto. Pero ahora no. Ahora ya no somos tóxicos. Ella solo es un poquito la rata. Y todos los videos son basados en la historia de nosotros. Bueno, solpucheta21 dice, ¿Quién preguntó primero si quería ser su pareja? Y el que preguntó primero, obviamente, como siempre, todos los hombres. Porque fui yo. No, todos no, porque es mujer. Ah, sí, ya sé. Bueno, fui yo el que le preguntó. Estamos en su casa y le pregunté, digo. Y le dije si quería ser mi novia. Y yo dije que no. Bueno, Candelita240 preguntó, ¿Cuándo fue su primer beso? El primer beso fue el 2 de febrero. ¿El 2000? 19. Claro. Y le dio él. Claro, ya que está claro, y le preguntaron varios de quién dio el primer beso. Y fui yo, obvio. Sí. Ahí está. Hay otros también que preguntaron mucho de cuántos años teníamos. O sea, tenemos, digamos. Yo tengo 20. Yo 18. 18. Sol Rodríguez preguntó, ¿Cómo se llevan con sus suegros? Yo me llevo re bien con sus suegros. Yo también. Bien, bien, bien. Más con su suegra. Claro, más con la mamá. Ya con mi suegra. ¿Se harían un tatuaje juntos? ¿Tú recordar? Yo sí, pero él no quiere. Pero no quiere. Déjame, como sería, explicar. Yo no quiero, porque, o sea, yo me haría un tatuaje juntos cuando sé de que nunca en la vida nos vamos a separar. Ah, pero esperen. Esa pregunta la hizo porque me olvidé de decir. Sara, guión bajo. 321. 321. Malena Malus preguntó, ¿A los cuántos meses le dijeron a sus padres que estaban saliendo? Nosotros vivimos dos meses de novios sin contarle a nadie. Así que, a los dos meses le dijimos a mi mamá, primero. Claro. Vale, guión bajo, ok, y muchas más personas preguntaron, ¿viven juntos? Sí. Sí, nos vinimos a vivir en agosto juntos. Hace seis meses. Hace seis meses. Bueno. Tania, quince, subieta, cero, puso, ¿Quién es más cariñoso de los dos? En realidad, los dos. Claro. Ellas, o sea, cariñosos somos los dos. Ella es más cariñoso. Claro. Sí, ella es más cariñoso. Brisa y barra 870 dice, ¿Planes que tenga para el futuro los dos? ¿Quién es más celoso? Bueno, ¿Quién es más celoso? Ya lo respondimos. Sí. Y planes que tengamos para el futuro. Tenemos muchos planes. Faltan que se cumplan. No quiero decir qué planes tenemos, porque no quiero quemar, digamos. Pero... Bueno, pero uno podría decir. Cualcún. Uno le vamos a decir que es como un plan, es un sueño, pero que queremos viajar a otro país juntos, conocer otros países. Claro, países, lugares. Claro, bueno, eso. Aclaramos. Nos van a entrar todos en este video, todas las preguntas. Más adelante vamos a hacer una segunda parte de esto. Para los que no adentran también, digamos, incluirlo en el video. Claro, claro, si quieres. Mami Chula220 preguntó, ¿Qué es lo que te gusta de ella y qué no? ¿Y por qué? ¿Y qué te gusta de él y qué no? ¿Y por qué? Espero estar en el video, genios. Sí, ya está en el video. Sí. Así que gracias por comentar. Gracias porque por todos los que comentan. Bueno, empiezo yo. Lo que me gusta de ella es los buenas personas que es. O sea, no se imaginan los buenas personas que es. Y lo que no me gusta es que... A ver, tiene sueño todo el tiempo. Todo el tiempo tiene sueño. O sea, no sé cómo decir eso. No me gusta que tenga sueño todo. Sí, muy fiajenta. Claro, es muy fiajenta, ¿no? Lo que me gusta es, bueno, también es lo mismo. Que es muy buena persona. Bueno, hay un montón de cosas, en realidad. Y lo que no me gusta... Lo que no me gusta es que esté con el celular. Bueno, ahora ya no está tanto, pero antes estamos así todo el día. Soledad Benítez98, Soledad D. B. Dice, ¿Se van a casar? Lamentablemente. No, mentira. Obvio que nos queremos casar, pero mucho nos casamos. Sí, pero somos chicos, teníamos que ir a... Obvio. Mili Carrizo44 puso, ¿Quién fue que dijo te amo primero? Él lo dijo. Me dijo te amo. Yo te dije te amo primero. Bueno, y hay una banda de preguntas que no pudimos contestar. Pero vamos a hacer segunda parte. Y si quieren que le mandemos saluditos en el próximo video, eso. Antes de eso, quiero decirles que vamos a subir videos todos los miércoles y sábado. A las 6 de la tarde. Claro. Así que ya saben, gente. Suscríbanse. Y vamos a mandar saluditos en el próximo video a los primeros que comenten. Y ya saben. Los queremos. Bueno, se va a venir después de otro video. Que Dios lo bendiga. Y... Bye. Chao. Chau.